Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal, les saluda BuzzWalker una vez más compartiendo con ustedes otro video demostrativo en este caso voy a mostrar y comprobar las características, condiciones y funcionamiento de una grabadora de voz en formato cassette estándar de la marca Realistic modelo CTR-57 este producto puede funcionar estando conectado a la corriente alterna como lo es que lo vamos a hacer funcionar vamos a usar la corriente alterna pero también puede funcionar con en este caso corriente directa ya sea usando baterías o adaptador que la verdad lo más práctico es usarlo con corriente alterna sin embargo si lo quieres llevar portátil pues bueno ya será necesario el uso de pilas bien en términos de estética el equipo está muy bien de entrada les digo que si luce muy bien todavía no lo hemos sometido a limpieza todavía no pasa esa fase pero la verdad está muy bien vamos a mostrar aquí un poquito la manija para llevarlo portátil es de metal ok es de aluminio como satinado ok casi no se escucha mucho de metal aquí tengo una pieza ok pero es metal es metal este aluminio pulido ok los controles de reproducción tienen aquí un poquito como de grip una zona para que no se te resbale el dedo y puedas es un agarre no es como un antiderrape una textura antiderrape que tienen entonces eso ayuda para precisamente no resbalarse ok la forma en cómo va a funcionar para lo que es las grabaciones por cierto voy a hacer un paréntesis entre los comentarios hay una persona no voy a decir quién exactamente pero ya está en camino un vídeo a hacer cinco cosas con las cuales los las personas nuevas generación de repente patinan o pasan aceite o se quedan así como que con un gran signo de interrogación qué onda no y una de ellas es precisamente una persona que había escrito y que me preguntó oye este cómo puedo cómo se puede arreglar el botón de grabación porque no baja o sea el play baja este baja también todos todos bajan pero el botón de grabación no baja decía cómo puedo arreglar eso y yo pues le pregunté este le pregunté y ya aseguraste que que tengas un cassette de grabación al interior antes de presionar el botón y ya este ya me contesta ah no pues no no lo he checado y eso era ok aquí tiene una tablilla entonces si esta tablilla está quebrada entonces simplemente no vas a poder grabar es una protección ok ahí está el cassette y ahora sí el botón va a bajar ok listo entonces pues bueno ya me imagino la persona como que no baja el botón está trabado alguien sabe cómo arreglarlo ahí está tu arreglo ok bien entonces en esta prueba bueno en este vídeo vamos a comprobar precisamente qué tan bien graba este equipo ah por cierto tiene micrófono de condensador este tipo de micrófono es todavía más sensible y tiene mejores resultados que otros equipos que no te avisan que lo tienen entonces la verdad cuando dice micrófono condensador es garantía que si va a tener un sonido nítido brillante ok entonces bueno vemos aquí que tiene sus distintivos bueno si es aluminios aluminio pulido este muy delgadito que tiene insertos aquí aluminio muy suave su contador de cinta ok a tres dígitos funcionando un botón led perdón una luz led aquí que dice que estás grabando o usando las baterías también quiero mencionar que por ejemplo durante la reproducción el playback tú puedes adelantar o regresar solamente con hacer una pulsación durante la reproducción durante la reproducción es decir no necesitas presionar stop y regresarte o adelantar y otra vez presionar play sino que durante el playback tú puedes hacer un adelanto o retraso sin parar la reproducción ok entonces para lo que sí va a ser necesario presionar dos botones al mismo tiempo es como ya vieron record and play para grabar los dos al mismo tiempo para grabar ok para pura reproducción solamente para grabar ok del lado izquierdo por lo general siempre vamos a tener lo que son las conexiones y nuestro control o controles de volumen y de tono respectivamente en este caso este modelo va a tener lo que es su control de volumen control de volumen bajo o mínimo hacia la derecha y hacia la izquierda es su nivel máximo lo mismo para el control de tono si quieres que se escuche el audio más grave hacia la derecha más agudo hacia la izquierda ok vamos a ir bueno vamos a ir bueno vamos a ir por acá esta es la entrada para el adaptador de corriente directa a 6 volts ok generalmente la polaridad de estos equipos es masa negativa y centro no perdón masa positiva y centro negativo ok por lo general siempre es así la polaridad entrada para bueno salida para audífonos de 3.5 milímetros entrada para auxiliar entrada para micrófono todos ellos tres son de 3.5 milímetros y este pequeño que se ve aquí que es para el remoto el remoto en años anteriores venía junto con lo que es el micrófono algunos equipos traían lo que es un micrófono y ese micrófono tenía como que el pivote más de 3.5 milímetros y otro más chiquito que es para el remoto entonces cuando el micrófono por decir un ejemplo a ver no tengo aquí un micrófono de muestra pero bueno por ejemplo el micrófono vamos a decir aquí que el teléfono es el micrófono suponiendo que el micrófono tiene un botón aquí entonces cuando tú presionabas el botón del micrófono dejaba de grabar y lo volvías a prender el micrófono y volvía a grabar ok entonces eso se le llamaba en ese tiempo el remoto ok esa es la función entonces ok vamos a hacer una prueba de grabación con su micrófono incorporado el cual repito es de condensador entonces el cassette ya está ubicado vamos a regresar a la cinta ya está ok en teoría este equipo cuenta con autostop quiere decir que cuando estar produciendo un lado se termina se detiene y al detenerse pues se apaga el equipo ya no está consumiendo corriente ok entonces vamos a hacer una prueba de grabación en este momento la distancia a la cual estamos de retirados con el micrófono hacia acá es más o menos como medio metro entonces la cinta que estamos usando es de tipo 1 ok es una cinta estándar cualquiera entonces vamos a hacer la grabación a ver que tal vamos no lo hice bien vamos a verla otra vez ok de hecho si estamos bien ok el sentido del giro o hacia donde enrolla la cinta izquierda a derecha te lo indica aquí la flechita ok puedes traerla con puerta puedes traer los botones una de las cosas que la verdad se me hizo raro es que no se mantiene abierto esto ok tienes que mantener presionado el botón de stop y meter el cassette entonces porque no se mantiene abierto ok lo cual pues bueno la mayoría si lo hace vamos a darle play y rec ahora si ok ok vamos a ver 3,2,3,2,1 grabación de prueba notense que está parpadeando la luz cada vez que hablo ok 3,2,3,2,1 grabación de prueba grabación de prueba 3,2,3,2,1 grabadora de voz formato casal de estándar marca realistic modelo CTR guión 57 estamos grabando para youtube en este momento grabación de prueba 3,2,3,2,1 finalizando ahora pausa stop regresamos listo ok por lo visto el auto stop solamente lo va a hacer cuando esté reproduciendo la cinta más no cuando estés rebobinando o adelantando algunos otros modelos si lo llevan a cabo principalmente Sony pero este modelo por lo visto no ok vamos a escuchar y durante la reproducción voy a cambiar el tono más grave más agudo voy a jugar con él así como el volumen también ok vamos a ver 3,2,3,2,1 grabación de prueba notense que está parpadeando la luz cada vez que hablo ok 3,2,3,2,1 grabación de prueba grabación de prueba 3,2,3,2,1 grabadora de voz formato casal de estándar marca realistic modelo CTR guión 57 estamos grabando para youtube en este momento grabación de prueba 3,2,3,2,1 finalizando ahora ok vamos a regresar por ejemplo en esta habitación ahorita como no hay tanto mueble relativamente el espacio es nuevo entonces si se escucha la reverberancia, el eco entonces si se nota un poquito aquí mi voz como que con si con resonancia a diferencia del otro escenario que siempre grabamos pues no tiene esa cuestión ok pero bueno vamos vamos a sacar esa misma señal hacia el amplificador que tengo acá ese amplificador acústico entonces para ello voy a conectar mi cable de 3.5 milímetros voy a conectar aquí donde dice IR salida de audífonos ok vamos a prender vamos a prender el amplificador a ver para ello le voy a bajar le voy a bajar todo el volumen ok a ver vamos a cerrar ok ok vamos a reproducirlo otra vez lo mismo que escucharon pero ahora se va a escuchar desde el amplificador a ver caray va a estar muy fuerte voy a bajar el volumen a ver creo que ahí está mejor que hace rato estábamos probando un equipo ahora si 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba nótense que está apadeando la luz cada vez que habla ok 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, grabó la voz con una aplicación estándar marca realistic modelo CTR-57 estamos grabando para YouTube en este momento grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora ok ahí está una vez más 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba nótense que está apadeando la luz cada vez que habla ok hace el control de tono 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 2, 1, grabadora de voz con una aplicación estándar va voy a bajar más el volumen y ahora vamos a jugar con lo que es adelantar y regresar durante la reproducción ok 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba ok 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba ok ahí se dieron cuenta pudieron apreciar que si se puede adelantar de forma muy rápida muy rápida durante la reproducción puedes adelantar a ciertas partes de la cinta adelantar regresar y lo hace muy rápido ok y bueno ahorita estábamos escuchando bueno hace unos momentos estábamos escuchando con el altavoz de la propia grabadora pero también lo puedes escuchar con mejor calidad de audio conectando la salida de audífonos a un equipo en este caso yo estoy usando un equipo amplificador acústico de 60 watts entonces igual puedes conectar un sistema a bucinas o a una radiobradora que tenga la entrada para auxiliar ok entonces como les digo el micrófono de condensador tiene muy buena calidad de captación ok como en esta habitación insisto el eco está muy presente porque casi no hay muebles entonces se puede escuchar mucho que mi voz tiene un eco pero si si hago la grabación en un lugar que esté con menos efecto de eco pues la calidad va a ser mejor todavía ok entonces lo que quiero hacer ahora es voy a regresar toda la cinta listo ok vamos a bajar todo bueno vamos a bajar todo el volumen todo el volumen voy a hacer la prueba de autostop la prueba de autostop por ejemplo en este lado ya se va a acabar voy a regresar un poquito hacia acá y que se acabe regresamos ya está con eso ok solita se debe de tener ahí está exactamente cuando dije solita ya se estaba otra vez ese retumbido se escucha porque estamos todavía conectados al notificador ahí está efectivamente la cinta se ha terminado ahí está y solito se detuvo ok igual este equipo lo pueden usar para reproducir música vamos a escuchar parte de un cassette ya que está grabado con música ok 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 vamos a escuchar un poquito más para adelante vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar chau ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, así se escucha cuando está conectado o conectada a un sonido amplificado, ok, también puedes reproducir lo que son cintas de tipo 2, que son con sonido más brillante, son cintas metálicas, a ver, ahí está, ok. ¿Vamos a escuchar? Ok, sacamos este cassette, vamos a ir entonces con el primer cassette, pero ahora voy a hacer algo diferente. Ok, ahí está. Hay personas que me han preguntado, por ejemplo, si se puede grabar desde el equipo dispositivo móvil, desde un celular hacia el cassette, vamos a hacer esa prueba precisamente. Voy a ponerlo en el aplicador, listo, ok. Ok, entonces, ok, de hecho lo vamos a conectar. Ahí que va. Se enganchó ahí un control. Disculpen. Ok, vamos a conectar aquí este auxiliar, pero a donde dice micrófono, bueno, en auxiliar precisamente lo voy a poner. Ahí está. En auxiliar, el otro extremo aquí al móvil. Y bueno, vamos a grabar parte de un video en YouTube. Ok, entonces vamos a grabar parte de un video. Vamos a bajar el volumen. Ok, ahí está. Ok. Play. Vamos a la rec. Ahí está. El video está reproduciéndose. Ahí está el video, se está reproduciendo. Y también aquí la LED. Recuerden que cuando estaba hablando, estaba parpadeando cada vez que detectaba la voz. Entonces ahorita está realizando unos parpadeos con cierto ritmo. Ok. La calidad del volumen, tú la puedes regular o controlar desde tu propio equipo. Ya será cuestión de estar practicando en qué punto se escucha bien y no llega a saturarse, a distorsionarse. Ok. De hecho ahorita aquí en este punto de la habitación la señal Wi-Fi se corta. No tiene muy buena cobertura, pero sí alcanzó a grabar algo. Entonces vamos a pausar el video. Bueno, vamos a pausar esto. Regresamos todo. Y ahorita vamos a escuchar a ver qué onda. Ok. Stop. Vamos a desconectar el de audífonos. Porque al contrario nos va a escuchar al altavoz. Ok. Igual esto sigue conectado. Ok. Vamos a escucharlo. A ver. Ahí está. La pausa activada. Vamos a darle volumen. Vamos a escuchar al altavoz. 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 Ok, hasta ahí Entonces ya tengo el móvil Otra vez, desconectado Y vamos Vamos a escuchar ahora El video Está cargando A ver, vamos a darle hacia atrás Ahí está Vamos a ver Es lo que se capturó Una vez más Ahí está Si lo pudo capturar muy bien A través de la línea De entrada auxiliar Ok Vamos a desconectar aquí lo que es La entrada de la auxiliar Ok, aquí está El auxiliar Aquí lo conectamos Y se puede grabar Muchos modelos también pueden grabar En lo que es la línea de entrada de micrófono Aunque en la línea de entrada de micrófono Por lo general Hay que controlar bien El volumen de origen Desde el dispositivo Del cual estás lanzando el audio En este caso Al tener entrada O conexión de auxiliar Pues es más fácil Porque Por lo visto El volumen no se distorsiona Y se captura Con muy buen nivel Ya vieron que la música Se escucha bien Se escucha con un efecto Como realmente un cassette Se escuchaba en su época Un sonido No muy brillante Porque bueno Estamos usando Un cassette Tipo 1 Ok Este cassette Aquí lo pueden ver Dice Ok Tipo 1 Ahí está Tipo 1 Entonces Pues bueno Realmente Es una cinta Con un sonido Normal Estándar Pero Si quieres hacer Grabaciones Con mejor calidad Yo te recomiendo Que uses Cassettes tipo 2 Como es este De cromo Cintas metal Incluso en el color Se distingue Porque La tipo 1 Es color café Y la otra Ya es color Como Negro Un tono Bueno Color gris Muy muy oscuro Ok Entonces Es lo que hace La diferencia Entre un sonido Y otro Ok Bien Entonces Vamos a Desconectar El equipo Estamos usando La corriente alterna Y vamos a ver Que en la parte Posterior O la parte De la base Está muy bien Preservado Aquí dice El modelo Ok Y dice Que funciona Con 4 pilas Tipo C Ok A 1.5 volts Cada una Para sumar 6 volts En directa Ok El modelo El modelo CTR-57 Bueno El modelo oficial 14-1007 Ok Está muy bien Preservado Este equipo La verdad Está muy bien Conservado De este lado Aquí vemos El conector Para la corriente alterna Todo este lado También está perfecto Ok La manita De metal Ahí se nota La diferencia Entre un sonido Y otro Ok Y el compartimento De pilas Que está también En óptima condición Cero rastros De óxido Ok Todo perfecto Ahí se ve Que las terminales Están brillando Super limpias Todo perfecto Ok Esta parte También Todo muy bien Ok Y bueno En este caso El número El número de serie Realmente está faltando No No tiene Tiene una pequeña Sticker Tiene una pequeña Sticker Acá Mira Casi no se nota Mucho No sé Muy apenas Los números Ok Pero bueno Ahí está El equipo Respondiendo Respondiendo De excelente forma Ok Solamente pues Este pequeño detalle Que se me hace curioso Que no Que no se detenga Ok No le suena nada Por dentro Como para decir Que se haya quebrado algo Ok Probablemente dijeras Tiene quebrada Alguna pieza interna Que hace que se lo soporte Pero en realidad No Realmente pues Por lo visto Así es este equipo Ok Sirve como Grabadora de voz Como reproductor De cassettes Y también Para capturar No solamente Desde el micrófono De condensador Que ya vieron Que si tiene Un excelente rango De captación Y de nitidez Sino que también Puedes capturar Desde dispositivo El video Para que estén pendientes Y pues bueno Saludos A todas las personas Que están suscritas Muchas gracias Por ello Saludos a mi amigo Manuel Saludos también Para Gabriel Y pues bueno A los nuevos visitantes Se les invita A que se suscriban Ok Yo soy Gus Wacker Me despido Deseándoles que tengan Un excelente día Nos vemos Bye bye Amén Amén.